Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos la lectura del consejo de los guías espirituales para todos lectura general y lectura colectiva vamos a ver la energía de este día en concreto vamos a ver este lunes que nos trae la energía, que cambios vienen, que situaciones vienen, que vamos a vivir bien, de forma generalizada vamos a ver vamos a pedir a nuestros guías que nos muestren cuál va a ser la energía de este día en concreto vale, ya se ha caído aquí una carta la carta de la serpiente vamos a dejarla ahí la carta del sol la energía de la carta de atrás la llave y los pájaros vale siento que descubrimos algo, que vemos una verdad con respecto a una persona nos damos cuenta cómo es esa persona vale, siento en muchos casos que puede ser una persona que haya hablado mal de nosotros y puede ser que nos enteremos de algo, de esa persona ¿bien? vale en otros casos puede ser cualquier persona a lo mejor que haya mentido en algo y que de pronto esto se descubra ¿vale? la carta de la llave te habla de soluciones soluciones ¿bien? y los pájaros comunicaciones mirad siento que para otros va de una situación un problema que tenéis con respecto a alguien ¿vale? y viene una noticia porque los pájaros comunicaciones ¿no? viene una noticia donde te dan una solución pero una solución positiva para ti ¿bien? vamos a ir con el tarot y vamos a ver esta energía en concreto ahora qué es lo que representa dónde nos aplica más o menos qué es lo que va a pasar más o menos bueno, se han caído aquí muchas cartas pero son válidas ¿no? 10 de bastos una situación que tú estabas cargando desde hace mucho tiempo viene un cambio ¿vale? y viene una solución o viene una respuesta esta carta también te dice que habría que tomar una decisión adecuada ¿vale? para cambiar esta situación ¿bien? vamos a continuar mira cuadro de pentáculo la noticia aquí tenemos la noticia esa persona que se asoma de pronto a la puerta ¿vale? o sea, significa una noticia que llega que puede ser de algo económico ¿vale? no lo descarto que a lo mejor el tema sea económico para algunos así que ya lo sabéis dos de espadas una situación una situación donde tú no sabías qué hacer siento también una situación de discordia entre dos personas ocho de copas diez de oros la emperatriz y el sol de nuevo ¡guau! una confirmación de nuevo sale la carta del sol vale oye yo siento sobre todo que para muchos va a resonar el tema económico pero bueno lo principal es que esta grandísima carga este gran problema porque es la carta significa una gran carga ¿vale? pero lo que ya me dicen es reflejando esta carta refleja un gran problema se deja atrás termina o sea el gran problema termina con la noticia ¿vale? un cambio un cambio que puede ser económico donde os dije hay que tomar una decisión ¿vale? la carta de la emperatriz que salía debajo lo aclara ¿no? la decisión es tuya y es una situación o sea una decisión para un cambio positivo yo siento que la noticia que llega te pueden proponer algo y que tú tengas que decidir vale pues sí lo acepto ¿vale? o bien para cobrar ese dinero o bien puede ser en un trabajo que os llame para trabajar en una empresa te planteen las condiciones y digas vale sí lo acepto yo siento que casi todos lo vamos a aceptar porque realmente la carta del sol habla de que es muy positivo la noticia que te llega es muy positiva vamos a continuar vamos a seguir aclarando esto vamos a ver qué más reina de copas esto puede ser que en muchos casos estuviera alterando vuestra parte emocional vale el problema en sí me refiero sí siento eso siento como que podía estar alterando la parte emocional wow sí tres de espadas cuatro de espadas esto llevaba tiempo esa situación podía llevar tiempo de conflicto la noticia mira la noticia viene por carta o la noticia trata de algún asunto legal o de alguna documentación importante también puede ser vale la noticia viene por alguien sí la noticia siento que viene por una tercera persona vale fíjate la situación que tenías que te estaba atrapando acorralando lastimando y vuelvo a sentir que es algo que llevaba mucho tiempo vale porque con esa carta lo que siento es como que has tenido has tenido muchísima muchísima paciencia en esto vale vamos a hacer la canalización vamos a ver qué más vamos a ver ahora el mensaje que nos dice nuestros guías dicen se desvanece se desvanece una oscuridad o sea había una situación que podíamos definir como una situación de oscuridad esa oscuridad se desvanece empiezas a aclarar las cosas empiezas a cambiar esa situación a ver me dicen me dicen que hay un cambio que vosotros queríais pero que ese cambio no podía ser dado hasta que esto no se resolviera entonces resolviendo esto empiezas tú ya a activar ese cambio vale no sé qué cambio será en cada uno de nosotros será uno diferente pero por ahí siento que vais a coger un poquito el mensaje no de decir ah vale pues yo quería solucionar esto para cambiar aquello así que tal vez mucho de vosotros llevabais con este tema aproximadamente un año un poquito el mensaje así que no así que no no así que el mensaje vale en algunos casos en algunos nada más dicen que toméis como que es algo que podía pertenecer a un problema o una situación que tuvierais familiar o algo que tratara de algo familiar bien y sigo sintiendo como un problema entre dos personas puede ser o un desacuerdo entre dos personas o algo así posiblemente vale pero da igual para que os hagáis idea de la situación que es es esa situación que era como oscura para ti empieza a aclararse empiezas a ver la luz dentro de esa situación y ahora podrás hacer un cambio que tú tenías preparado de antes pero que tenías que resolver esto primero o que tú te habías dicho vale yo quiero hacer esto pero antes tengo que resolver esto porque si no no voy a poder bien o o esto me repercute para lo otro también podía hacer eso vale bueno bueno pues vamos a sacar una última cartita carta mensaje final vamos a ver qué más rompe las cadenas derriba los patrones ancestrales y sana reescribe tu futuro o sea hay un cambio de futuro al aclarar esa situación o salir o terminar esa situación viene un cambio dijero vale que ya tenías planeado a lo mejor reescribe tu futuro hay un cambio hacia futuro chicos que paséis muy buen día a todos nos vemos mañana chao